Música Entonces estoy entrando a mi celular y vamos a Facebook y ponemos Plaza, Plaza Bea ¿Correcto? Entonces no es un tema de no sé si es la misma, no es pero si es otra vamos a buscar acá esta debe ser a ver Sí, sí por ahí alguien acá estás ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucedió? Tenemos un pequeño problemita, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problemita? Que hemos cortado ciertas partes Entonces Entonces siempre es bueno cuando hagamos el tema de de la operación ver esto de acá Ahora, sucede algo más curioso todavía y les voy a mostrar un poco Son pequeñas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta como emprendedores pero que pueden justamente mejorar el trabajo que estamos haciendo Hay todas unas yo se los voy a pasar también lo voy a poner de hecho lo voy a poner en internet unas métricas que justamente me permiten a mí vamos a hacerlo lo más grande posible esto de acá voy a explicarles un poco cómo funciona esto de acá Ok Una foto digamos en en Facebook debería medirse 1200 por 1200 ¿Correcto? Sin embargo cuando se ve por ejemplo en esta foto digamos de acá se ve en una página en una computadora se ve este ancho pero si es en un celular se cambia el ancho también y si es este en un celular pequeñito todavía mucho más En otras palabras cuando ponemos una foto los anchos van a cambiar siempre en los celulares Entonces si nosotros tenemos que entender de que si bien las fotos correctas en lo que es Facebook son fotos cuadradas ¿Correcto? Vamos acá son fotos cuadradas es la medida en realidad 1200 por 1200 es lo correcto no necesariamente no necesariamente en el en el celular van a verse igual vamos de repente si de repente no en este caso cuadra el cuadrado ¿No? Pero si de repente la foto es larga entonces en el celular se va a cortar o sea como moraleja lo que les quiero decir a ustedes es de que cuando pongan información traten de que la información estenga en el medio esa parte usualmente no se va a censurar la parte de los costados puede que se bloquee dependiendo de dependiendo del celular que tenga entonces digamos como comentario nada más ahora regresamos al tema de los celulares bien entonces son un poquito de los de los temas que tenemos que trabajar ¿No? entonces ok entonces número uno acá tenemos el tema de 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 imagen hay que mejorar el tema de acá estas cosas por ejemplo las podemos trabajar en la asesoría entonces tú vienes con una foto que te gusta y Cecilia o el equipo simplemente la mejora y le crea lo que se conoce como capas justamente lo que se puede trabajar en la asesoría contigo justamente es de que creemos para todos los que deseen se generen capas ¿Qué son capas? por ejemplo vamos un poquito acá tú has puesto por ejemplo en la página un producto seguramente ¿correcto? hay fotos ¿no es cierto? ok entonces ¿qué pasa por ejemplo con esta foto? ¿por qué salió así? lo correcto es que las fotos sean cuadradas siempre sean cuadradas para que justamente ocupen el espacio correcto no es que sea malo pero va a suceder ese tipo de operaciones lo segundo es que las fotos tienen que tener un cobertor o un frame o un marco ¿correcto? Plaza Bia lo tiene inclusive tiene un cobertor específico para lo que es productos y tiene otro cobertor inclusive para lo que son imágenes entonces tú dices ¿cómo hago un cobertor? pues muy simple vamos otra vez y estoy usando el servicio más básico que en este caso es este Pig Monkey ¿correcto? y Pig Monkey me permite hacer esto de acá por ejemplo vamos por aquí ya estoy en este momento estoy jugando digamos no necesariamente lo que haga está bien lo que hace lo que hace Pig Monkey es por ejemplo vamos a suponer vamos a suponer de que yo quiero ponerle a todos una especie de circulito acá arriba ¿correcto? es como digamos mi sello también quiero de repente poner el logo por acá y poner una imagen que esté por acá esto lo vamos a quitar ahora esto de acá tiene que ser un tamaño cuadrado entonces pongo Resize ¿no es cierto? y voy a poner 851 por 851 adelante por favor entonces imaginemos solamente imaginemos de que este va a ser obviamente no está simpático todavía pero este va a ser digamos el marco que le voy a poner a todas mis fotos si te das cuenta si te das cuenta acá aparecen unos cuadraditos porque significa de que esta imagen va a tener una transparencia entonces esto para mí va a ser mi mi frame que le voy a poner a todas mis fotos y acá debería estar mi logo por ejemplo ¿no? entonces guardo esto de acá pero cuando lo guardo tengo que guardarlo por formato PNG exactamente PNG y lo voy a grabar con mi computadora y le voy a poner a esto marco fiesta infantil ok entonces abro la imagen que está acá y la imagen tiene una transparencia ahorita no lo van a ver pero vamos a vamos a vamos a trabajarlo usualmente ¿qué hago yo? si ustedes de repente no manejan muchos programas de diseño utilicen lo básico y en este caso se puede trabajar con un simple powerpoint lo trabajamos con todos nuestros alumnos para empezar hacemos que la página sea un cuadrado voy a poner 20 por 20 ¿en esa medida exactamente? ¿cómo? ¿en esa medida 20 por 20? no, no no necesariamente estoy diciendo ahorita para jugar son centímetros en realidad lo importante es que sea un cuadrado lo más grande que puedas mejor ¿correcto? entonces voy a tu página web voy a tu página web y veo que tienes un producto por ejemplo eso de acá ¿correcto? entonces lo voy a hacer un poco digamos como dicen aunque este mejor no vamos a buscar un producto que sea que esté solo ¿correcto? gracias yo por aquí sí Gracias por ver el video.